Entra, entra a todos los que votaron por Boris, vengan a ver el precio de la papa, todo barato la papa, con mil pesos el kilo, 35, 40 mil pesos el saco, ahora si hay que ser rico para comer papa, porque Boris es el mejor y lo va a cambiar todo, que rica la papa. Entra, entra a todos los que votaron por Boris, vengan a ver el precio de la papa, todo barato la papa, con mil pesos el kilo, 35, 40 mil pesos el saco, ahora si hay que ser rico para comer papa, porque Boris es el mejor y lo va a cambiar todo, que rica la papa. Entra, entra a todos los que votaron por Boris, vengan a ver el precio de la papa, todo barato la papa, con mil pesos el kilo, 35, 40 mil pesos el saco, ahora si hay que ser rico para comer papa, porque Boris es el mejor y lo va a cambiar todo, que rica la papa.